... Estoy prácticamente a la mitad de este río aquí en Chiapa de Corzo. Aquí podemos observar las lanchas que se han quedado prácticamente encalladas en la arena, playas en donde normalmente no suele haber este tipo de playitas dentro del río. Y ojo, todavía estamos en invierno, es decir, ni siquiera hemos llegado a la parte más ruda del estlaje. Es el río Grijalva, a unos kilómetros del Cañón del Sumidero. El río seco complica el trabajo de quienes realizan recorridos turísticos. Los lancheros tienen que abordar en la zona más profunda, cercana a la orilla, e incluso ahí ya se alcanza a ver el fondo. Las embarcaciones no las llevamos con el cupo completo, porque eso haría de que se encallara la embarcación. Entonces, siempre una embarcación de 24, lo venimos sacando con 18, con 17 personas. Y eso en la economía nuestra, pues, sí va impactando. El problema fue que el año pasado no nos llovió casi. Entonces, mucho de lo que se almacena, como en las presas, no llegaron a llenarse las presas. Por ejemplo, la presa de la Angostura, la tenemos un 47, 48%. La de Malpaso, un 57% también, que en otros años está al tope, vamos a decir, al 100%. Los lancheros aseguran gastan hasta 80 mil pesos en refacciones para arreglar sus motores que se dañan debido a las condiciones del río. Una máquina, la transmisión va dentro del río y dentro del agua. Entonces, esto, si no tiene cuidado, al rato con la velocidad que pueda llevar, quedan callados, pero eso absorbe arena. Y la arena es como lija, ¿no? Es como desgasta demasiado la máquina y al rato ya está funcionando mal. Chiapas registra hasta el momento 43 municipios con sequía moderada y tres con sequía severa. Y aunque las autoridades aseguran no hay problemas graves con la distribución de agua potable, ya se planean las medidas para afrontar una fuerte sequía en el 2024. Alberto Chamelira, Fuerza Informativa Azteca. En la secundaria diurna número 66 en Polanco, Ciudad de México, se han tenido que endurecer las medidas para ahorrar el agua. Nos han dicho como que ya no se va a usar tanto el lavabo, como más gel antibacterial y eso. Eso sí llega el agua, porque últimamente hay días que no tienen nada. Esto tiene aproximadamente dos meses. Obviamente con todos los problemas que tienen los niños en los baños, que es el principal y que luego no tienen agua ni para lavarse las manos. La afectación en el suministro de agua potable en esta escuela ha llevado a suspender las clases dos veces. Pues son varios alumnos, entonces no es como que solamente una vez vas al sanitario, sino varias veces y son muchos y los profesores también. Entonces, pues imposible que se pueda trabajar o que ellos puedan tomar clases de esa manera. Sí, se han pedido pipas particulares y se ha estado pidiendo a la alcaldía suministro de agua a través de pipas. Sin embargo, nada de esto ha sido suficiente para terminar con la escasez. Y preocupa mucho y más porque, bueno, los niños, obviamente, pues después del receso tienen que ir al baño por sus víveres, por todo lo que toman. Así es como los 365 alumnos de esta escuela han padecido los efectos de los bajos niveles del sistema Kutzamala y están en riesgo de perder más clases si se quedan sin agua. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca. Niños tratando de pescar sobre encharcamientos que hace tiempo eran una gran laguna y algunos animales que a paso lento buscan agua para refrescarse. Es un poco de la realidad a la que se enfrentan habitantes de San José de las Torres, donde la sequía está dejando grandes afectaciones según los vecinos de esta comunidad. Para empezar, está afectando, mira, a la vida que tenemos allá, los patos, las garzas y demás. Allí hay mucha vida silvestre. En particular, aquí a la gente le afecta. Afecta por ese lado de que no tengamos esa vista, ese paisaje, pues que se esté secando es feo. Más que decepcionante, creo que es muy triste. No sé si tenga que ver con los cambios climáticos que han habido en los últimos años, pero sí, es bastante triste. Ojalá sí pudiéramos hacer algo. No tengo, o sea, no te sabría decir exactamente qué, pero supongo que habría alguna forma de solucionar. Los habitantes de esta comunidad de Morelia aseguran que el estado de la laguna es crítico y repercute en sus actividades cotidianas. Desolador es como luce el panorama de la laguna de San José de las Torres. Así lo consideran algunos visitantes que habitualmente solían pasar tiempo de esparcimiento en compañía de sus familias en este lugar. Me dio un poco de decepción. Yo por lo general vengo aquí a ver el laguito y estar así un rato con mis amigos y se me hizo un poco raro llegar y que no hubiera lago. Como que, no sé, me decepcionó un poco. Con tristeza, habitantes de esta comunidad de Morelia ven como la laguna agoniza, pues dicen que actualmente se encuentra por debajo del 10% de su capacidad. Alfonso Gómez, Fuerza Informativa Azteca.